¡Palmas! 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 ¡Palmas para que se miren los de Hidalgo! ¡Palmas! ¡Palmas para que se miren los de Hidalgo! ¡Pero que se muevan! ¡Puesa chica la noteja! ¡Pero que no con and ego! ¡Puesa chica la noteja! ¡Puesa chica la noteja! ¡Puesa,avana! ¡Es una huella de las mujeres, por favor! ¡Ay, tan bocita somos! Un Irare de los hombres a los músicos, a los taxistas, a todos, a formar una rechera, claro que sí, y como todo el mundo está rechero, y estamos rechando todos, vamos todos con las palmas arriba y aplaudiendo, y formando una rechera, y dice, comienzo, todo el mundo está rechero, 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 todo el Arrecho, 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 arrecho. Arrecho, arrecho.